¿Qué quieres? ¿Que me ponga falda y baile hula hula? ¡WOW! Se te antoja una carne bien jugosa a ti Deberías a mi amigo entero devorar Y te gustará, tú ya lo verás Solo te tienes que formar ¿Tienes ganas? ¡Sí, sí, sí! ¿De tocino? ¡Es un cerdo! ¿Puedes ser un cerdo tú también? ¡Sí! Hola, soy Fenix32SPG Y bueno, aquí como os hemos dado en un inicio Vamos a hacer un report de estos dos mazos A ver si nos da tiempo En P Hacemos por este Está en orden de 1, 2, 8 decks Estrada y deck Y lo hago de esta manera porque me he dado cuenta De que así se puede hacer más rápido Bien Seis de acá Voy de batalla enfurecido Imitador Samurai Sasuke Limbo Reflectamento Mausoleo del Emperador Oleada de calor Aplastando el suelo Ataque de Ícaro Magna Dragón Dragón de Rastas Goblin robando Sacrificio a los condenados Reflejo de la naturaleza Medusa Retirica Medusa Retirica Y Tributo Torrencial Después Después Stradic Por supuesto Este mazo que os estoy enseñando ahora Es una evolución Del mazo de dragones oscuros Koufan Y luego vendrá Un mazo que me he confeccionado De héroes del destino El título seguirá siendo Dragones oscuros Koufan Evolution Alma Dura decisiva aliada de la justicia Dragón de alas negras Luego el deck Encarga del Poderoso Colgante negro Colapso Valkiria del Mago Señor D Almadura Sakuraxu Recarga Lugio de evacuación compulsiva Brilletes del oscuro Transportador de materia interdimensional Armazón de poder Soborno oscuro Agujero oscuro Máscara de oscuridad Monstruo renacido Dura Conde del espejismo Rugido amenazante Espadas de luz reveladora Noble de Krosot Espantapajeros de chatarra Dragón de oscuridad de ojos rojos Dragón negro de ojos rojos Gría B de ojos rojos Tifón del espacio místico Tifón del espacio místico Dragón unidad Dragón unidad Arma Leriatel Dragón unidad Arma Misted Latain Dragón unidad Atlix Dragón unidad Dux Dragón unidad Legionarios Dragón unidad Tridus Dragón unidad Lanza Oscura Dragón unidad Miritum Dragón unidad Primus Pilus Dragón unidad Distock Dragón unidad Jabalina Búho cazador Kawakiri volador Dragón lanza B mejor Las dos cabezas Dragón enmascarado Dragón enmascarado Barranco del dragón Fuego de dragón Destrucción aplastante Intercambio de criatura Monstruo reencarnado Órdenes de ataque final Forza del espejo Y furia del dragón Bien Eso Ha sido el primer mazo Ahora Nos Vamos al de El Luz del destino Bien Como antes Site deck Estra deck Y deck Bien Site deck Segunda expansión Druilago Poder del mago Sacrificio a los condenados Liberación de alma Escudo de dos Espíritu de la oscuridad de los silenciosos Espejo juramentos Regla de héroe número dos Reflejo de la naturaleza Tregua Transportador en materia interdimensional Telemonia del sellado del mocutón Golem de cerebros Y rueda pesadilla Bien Extra deck Sable X-Wain Sable X-Urbel Colosal Deck Artilugio amarillo Artilugio verde Artilugio rojo Soldado de la carta Monstruo renacido Espadas de luz reveladora Tifón del espacio místico Tifón del espacio místico Espantapájabos de chatarra Samurai Sasuke Kunei con cadena Colgante negro Héroe mental Stratos Recarga Noble de cross out Guerrero volviendo con vida Vórtice relámpago Intercambio de criatura Golpeador mágico Escudo mágico de brazo Colibrí aéreo neoespacial Hara de la metamorfosis Músculo frugente neoespacial Sable X-Urbelum Forza del espejo Zyper Valle Hoja de rayos Camarada del espacachín de Landstar Monstruo reencarnado Rugido amenazante Armadura Sakureksu Libro de la luna Lleroito oscuro Estamos juntos Materia Wilton Espejismo del destino El rol del destino de Diamon Dut Espanta pájaros veloz Niño héroe Torbellino et Agua Hoja ciclón Señal del destino El del destino dogma De escudo De escudo El tino Dunlord Del destino capitán tenaz Negar ataque Llamada de los condenados Armazón de poder Ciudad oscura Los defensores se cruzan Agujero trampa sin fondo Disruptor de trampa Artilugio de evacuación compulsiva Error del destino Fairbonger Cadena del destino De contra golpe Des Koala Tomate místico Y jugador de batalla Bien Hasta aquí Los Dos mazos Espero que os haya gustado Corto y cierro ¡Gracias!